Con temor y desconfío Con temor y desconfianza Vivimos todos Con tantos conflictos No vale ni la religión Nos traicionan los amigos El mundo está en rebelión Poco a poco la tiranía Va pudriendo la humanidad A donde llegaremos Con tanta maldad ¿Cuál será el destino De esta humanidad? Le traigo un mensaje A la humanidad El mensaje que traigo Es mensaje de amor Escuchen las nuevas Del ser creador Le traigo un mensaje A la humanidad Hasta donde llegaremos No se puede precisar En otra vida nos veremos Y sabremos la verdad Le traigo un mensaje A la humanidad Con tanto conflicto Tanta rebelión Lo bello del mundo Muere sin razón Le traigo un mensaje Le traigo un mensaje A la humanidad Maldita ignorancia Déjame ya La vida es muy corta Y la quiero gozar Le traigo un mensaje A la humanidad A la humanidad Maldita inevitable A la humanidad Gracias por ver el video. Le traigo un mensaje a la humanidad. Ay, dime mi hermano, dime cuál será el destino humano, qué cosas traerá. Le traigo un mensaje a la humanidad. Todos, todos no traicionan, no se puede confiar, se encuentra aturdida esta humanidad. Le traigo un mensaje a la humanidad. Como el horizonte allá en Arta Mar, así de lejana está la felicidad. Le traigo un mensaje a la humanidad.